¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos al episodio número 3 de Raft. Así que vamos a continuar con esta vez. Sí, ahora te cuento por qué se llama así. Y nada, vamos a continuar. Muchas gracias por el apoyo de los últimos episodios y vídeos. Últimamente el canal está aumentando, así que muchas gracias. Sería sin vosotros, así que se agradece bastante. Antes he estado jugando, pero no con este, sino con el otro mundo que veías que pone mi nombre. Pues ya sabes que por ahí voy jugando. Y este, pues este mundo, vamos a llamarlo así, pues lo dejo para jugarlo, pero aquí, en la serie. Entonces, ¿por qué se llama, para hacer tiempo, para que se vayan acumulando ítems, ¿por qué se llama esta vez sí? Pues resulta que si viste el capítulo anterior, de acuerdo, que te lo dejaré por aquí, o al final de la pantalla, al final del vídeo, bueno, pues parece ser que yo lo que quería enseñaros era que no hay hondo, no hay fondo. Entonces tú te puedes tirar aquí, viene el tiburón, obviamente. Y entonces tenía puesto el martillo, porque lo que quería hacer era ampliar. Entonces lo que hice fue tirarme al agua, hice así, y construí. ¿Qué pasó? Que se bugueó el muñeco, y se murió, ya está, básicamente. Y luego, también lo que pasó es que nos quedamos sin suministros, sin agua, sin comida, y por eso se llama esta vez sí, aunque si quieres ver el episodio entero, aunque yo te haya contado lo que haya pasado, lo puedes ver igualmente, ¿de acuerdo? Y luego, pues sigues este episodio, porque es como una serie, ¿no? Es como... es que... como que te pierdes otros capítulos, ¿sabes? O sea, si ves el último capítulo, ¿qué sentido tiene? Te pierdes los otros, así que, si quieres ver la serie completa, te dejaré la lista de producción de todos los episodios de Raft al final de este vídeo, ¿de acuerdo? Y así puedes verlos todos seguidos, las veces que quieras. Entonces, objetivo de hoy. Como ya sabes, tengo el otro mundo, el otro naufragio, donde voy haciendo más cositas y experimentando para poderlos enseñaroslo a vosotros. He descubierto que los filtros estos, no solo son una maravilla, sino que aparte los puedes poner uno al lado del otro. Entonces, mmm... Luego también he descubierto que si tú tienes mucho... muchas cosas en el inventario, cuando se te llena todo, lo que ocurre es esto. Mira. Se te... te sale esto. Te sale un barril. Entonces, quiere decir que... que tienes el inventario lleno. Otra cosa es de que tú te puedes deshacer de cosas. O sea, yo puedo hacer así, tirarlo, y se convierte en el barril ese, pero, claro, tú dirás, el barril ese se va a quedar ahí. No. Desaparece. Desaparece o se cae debajo de... de aquí del agua. Así que, no es bien genial saberlo, porque así sabemos qué hacer con tantas cosas. Aunque también te digo, mmm... lo mejor yo creo que sería organizarnos mejor. Entonces, al lado de la palmera esta, yo pondría un cofre, como tengo en mi otro mundo, para hacer la madera. O sea, para colocar lo que serían los tablones de madera. y así tener lo que es el... lo necesario, ¿no? al lado de la palmerita, entonces... eh... necesito metal, vale, mira, tenemos aquí, me voy a hacer el hornito, el hornito, no, perdón, el cofre. Entonces, este cofre, lo puedo colocar al lado de la palmera, que lo voy a colocar mirando para... pa, 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 así. Lo vamos a colocar... no. Mmm... Es que, claro, yo quiero ampliar la isla para allá. Entonces, recuerdo que mi objetivo sería conquistar todo el mapa, ¿eh? Ese es mi objetivo. A ver... Vale, yo creo que iría mejor... A ver si está... Que esté, por favor, en medio. Que esté... ¡Oh! ¡Qué susto! El móvil. Notificación de móvil. ¿Sabes qué? Lo voy a poner en silencio, porque si no, me voy a asustar. Vaya bote que he pegado. ¡Vaya bote! ¡Vaya bote que he pegado! Me ha escrito un ruso. Ha comentado un ruso o polaco. ¿Qué idioma es este? ¿Qué idioma es este? En los comentarios. Bueno. Gracias. Si alguien puede traducir ese mensaje, el comentario de YouTube se agradecería. Ya sé que se están muriendo de sed del muñeco. Por favor. Pocamos. Ahí está. El cofre. Bueno. El tiburón. Perfecto. Déjame beber agua. Que el muñeco está moribundo. Pam. Pam, pam, pam. Por favor. Bebe agua. Bebe agua. No me lo creo. No tenía agua. Perfecto. Ah, sí, sí que tengo. Sí que tengo. Sí que tengo. Pensaba que no tenía, ¿eh? Pensaba que no tenía. No te voy a engañar. Las cosas como son. Me salvé. Entonces habría que hacer. Por cierto, voy a guardar la madera aquí. ¿Por qué no se escucha el huevo? ¿Por qué no escucho el vídeo, Jack? A ver. Vale, sí. Se escucha, se escucha. Ok. Lojito, pero se escucha. Ok. Pam. Vamos a pillar el barril. El barril. Y nos vamos de aquí corriendo, por favor. Que viene el tiburón. Que viene el tiburón. Y colocamos. Esto dirá. ¿Vas a morir? Está todo controlado, hombre. Está todo controlado. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser vamos a organizarnos un poco porque esto está un poco caro. Entonces, vamos a ponernos en el inventario lo necesario. ¿De acuerdo? Entonces, en el cofre este había dicho que va la madera. La melela. La melela. Hola, soy chino. Hola, ¿qué tal? Por favor. Perfecto. Habría que hacer más cocinas porque con esto vamos un poco justitas, ¿sabes? Con esto es un poco justo. Entonces, pam, pam, pam. Este cofre era el de la comida me parece. Sí, pero no tengo casi nada, ¿sabes? No hay casi nada de comida. Vamos bastante escasos. Vale, entonces. Voy a ampliar un poco más la balsa porque esto la balsa esta se nos está haciendo pequeñita, ¿eh? ¡Eh! ¿Dónde vas tú? Que te vas de largo. Que se va de largo. Por cierto, la palmera esta ya ha crecido así que hombre, podría aprovechar para talarla pero déjame que haga cuerdas y aprovecho y amplío la la balsa porque tengo un montón de madera así que voy a aprovecharla y voy a colocar esto. Esto se coloca así. Vale, perfecto. Vale, voy a ampliar sí, por aquí. Pam, pam, pam. Si no estoy conforme lo quito ya está, ¿eh? No hay ningún problema. Que tú lo puedes quitar y te devuelve el material con el cual lo has carteado así que genial. Pam, 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 perfecto, perfecto. Entonces ahora ya puedo talar la palmera tranquilamente, ¿sabes? Porque como he ampliado un poco más la zona me diría mucho mejor. Por favor, bebe agua porque no, ¿qué haces? Bebe agüita. Bebe agüita que te está deshidratando y no queremos eso. A ver, cofre de la comida. Colocamos esto aquí. Habría que hacer otro cofre. Para colocar más ítems. Pero de momento solo tenemos esta, ¿vale? Entonces, aquí voy a meter la madera. En este cofre va solo la madera. ¿Puedo craftear otro de... para plantar otra palmera? Poder, puedo. Las cosas como son. Poder, puedo. Pero necesito a ver, un momento. Vale, clavos tengo. Esto, necesito cuerdas. Vale, pensaba que estaba el tiburón por aquí, pero no. Vale. Tengo que ampliar más. Tengo que ampliar más. Hacer más antorchas para que el barco no se me quede oscuras para cuando se haga de noche, ¿sabes? así que... ¿Dónde puedo? Es que, claro. Espérate. Espérate. ¿Puedo plantar? Es que una palmera de momento no me sirve de mucho, ¿sabes? Necesito más. Necesito más palmeras. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser esperarme a recolectar más, 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 más ítems para poder así por lo menos, pues... Ah, mira, tengo para plantar patatitas, que por cierto, si no puedo poner ese, el... el huerto ese puedo hacer el pequeñito y entonces aquí puedo plantar lo que serían las patatas y eso. Entonces, esto lo voy a colocar... Claro, aquí la cosa está en que... Habría que hacer una zona de cultivo, pero... A ver... Hombre, aquí queda bien, ¿no? Porque sería la zona de plantación, pero... mira, lo voy a poner... aquí. Perfecto. ¡Epa-le! ¿Qué hace, tiburón? ¿Qué estás haciendo en mi barco? ¿Qué haces? Cuéntame. Cuéntame cosas, barco. O sea, barco no, tiburón. Pam, 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 Y como puedo hacer más cultivos de estos, lo que voy a hacer va a ser plantar la patata y así por lo menos tengo comida. Pam, pam, pam. Y de esta forma se tiene comida infinita si tiene que estar pescando, ¿sabes? Pam, pam, pam. guardamos esto aquí, me pongo los cocos aquí, esto aquí, esto aquí, me voy a poner, ya sé, ya sé que, ya sé que se está muriendo de hambre, lo sé. Vale, tenemos madera suficiente. Habría que hacer, es que hay que hacer otro de cocina, Hay que hacer otro de cocina, de agua. Pam, 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 pam. Voy a poner otro justo al ladito, ¿vale? Y así cocino, esto va más rápido y optimizamos el tiempo. Pam, 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 pam. Ahí está, perfecto, nos hemos recuperado, nos hemos recuperado. A ver, psst, 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 hay que ampliar, es que, es que hay que ampliar. Lo mejor de todo es que, en las redes, estas, puedes acumular hasta 10 ítems, o sea, es que es increíble. Es genial eso, ¿sabes? Es genial, porque así, tienes un montón de cosas. Habría que hacer más redes, hablando de esto. Sería cada dos, pam, luego sería, aquí, uno, dos, aunque aquí los puedo poner seguidos, ¿eh? ¿Sabes? O sea, puedo ponerlo, va el trato, puedo rellenar esta zona y a partir de aquí para allá, pues hacerlo seguido, ¿sabes? Los, los filtros, no sé cómo lo ves tú, déjamelo en la cajita de comentarios, a ver cuál es tu opinión. De momento, lo que voy a hacer, va a ser, esto, talar la palmera, porque, porque si no, ya veo yo que me voy a quedar sin madera y sin hojas y no queremos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a intentar que no se me vayan los cocos a tomar viento, por favor, pilla los cocos, pilla, pilla los cocos, pilla los, pilla los cocos, he dicho, pilla los cocos, perfecto, perfecto, entonces, colocamos esto aquí, el cofre de la comida, colocamos los cocos aquí, las semillas aquí, porque, obviamente, volvemos a plantar de nuevo. Ahí está, palmerita plantada, bueno, bueno, oye, estoy recolectando bastantes materiales, yo pensaba que no iba a recolectar tanto, pero flipas, 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 creo que hoy sí se podrá hacer lo que sería el segundo piso, yo creo que sí, y en el segundo piso se podría poner, pues, pues, la zona de los cultivitos, ¿no? Por ejemplo, porque, es que claro, aquí abajo todo apretujado, luego se puede quitar, eh, o sea, tú haces, tú lo puedes quitar, o sea, haces así, no, espérate, así, y lo puedes quitar, eh, o sea, por eso no hay ningún problema, entonces, ¿cómo yo hago el segundo piso? O sea, ¿dónde? ¿en qué parte? Pues yo sería, hombre, lo puedo hacer, vale, esto estaría aquí, vale, aquí podría hacer el segundo piso, ¿sabes? En plan, entonces hago así, espérate, hago el pilar este, porque si no, no me va a dejar, por favor, el pilar este, ajá, sí, perfecto, ahí está, y ahora lo que necesito es, una escalera, o subida, llámalo como quieras, que esto tendría que ir, ah, claro, no puedo, o sí, se puede, ¿no? Ah, sí se puede, pero, a ver un momento, ya sé que está muriendo, de amor el muñeco, ya lo sé, soy consciente de los hechos, pan, vamos a poner esto aquí, vamos a intentar salvar al muñeco, por favor, te lo pido, salvemos al muñeco, salvemos al muñeco, salvemos al muñeco, tan, 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 perfecto, menos mal, menos mal, que el juego también te avisa, porque es que si encima no te avisa el juego, no te dice, eh, que estás muerto de hambre, pues, ojo piojo, eh, ojo piojo, vale, voy a hacer más cuerdas, porque si no, esto no me va a dejar construir, entonces, madera, o sea, lo que es madera, ¿sabes? mucha madera, espérate, que me he dejado, ¿qué? ¿qué haces? te estoy tostando, mi barco, vale, vamos a intentar, recuperar esto, no, así no, espérate, me he equivocado, espérate, 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 rota esto, perfecto, tengo madera, guau, si tengo un montón, puedo poner aquí, ampliar, puedo hacer una ampliación, que flipas, ampliación, se viene ampliación, se viene, se viene, eh, eh, se viene, se viene, eh, eh, se viene, se viene, eh, perdón, esto aquí, esto aquí, esto aquí, entonces, ah, por si acaso se había comido el, el pilar este, pues acaso lo voy a rodear un poco, no vaya a ser que se lo coma, y no queremos, de acuerdo, entonces hacemos así, mmm, ponemos, la subida esta, que iría, a ver, no, va al revés, al revés, chiquilla, al revés, arquitectura, con sophist 20, por favor, échate para atrás, guau, es que esto, es gigante, parece fácil, pero, no lo es, espérate, 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 que esto está muy complicado, a ver, es aquí, pero, pero atrás, ¿sabes? o sea, es aquí, entonces, en teoría, vale, el cultivo este, por cierto, lo voy a quitar, porque está aquí en medio, y está un poco, estorbando, ¿sabes? así que, esto va ahí fuera, voy a colocar, el, segundo piso, que sería, esto, se supone que es esto, ¿no? se supone, perfecto, 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 y lo coloco al revés, ¿por qué? porque soy así, soy así, esto no va así, esto va, al revés, deja de picar, deja de picar, deja de picar, entonces, una, ¿cómo coloco yo esto? todo el segundo piso, si yo amplio para allá, no pasa nada, ¿no? o sea, esto, así, vale, necesito, necesito otro pilar, abajo, en el suelo, vale, creo que necesito eso, y necesito, o sea, poner suelo aquí abajo, ¿sabes? entonces, necesito la antorcha, es para empezar, porque si no, esto no se va a ver, absolutamente, nada, y queremos verlo, queremos ver, la ampliación, a tope, pero antes de nada, déjame que cocine un poco, por cierto, otra de mis teorías, así en plan locura, es que, la, la barca, yo creo que, cuanto más grande, es, menos ataca al tiburón, déjame en los comentarios, si he acertado, o no he acertado, ¿de acuerdo? pero yo creo, que sí, que es eso, que cuanto menos, o sea, cuanto más grande es la balsa, menos ataca al tiburón, pam, pam, perfecto, entonces, pam, pam, vale, bebe, bebe, y bebe, perfecto, bebe, bebe, y vuelve a beber, los peces en el río, por ver, la tiburón nacer, que dentro de poco, navidad, y dirás, si estamos en agosto, ya, pero, pero bueno, ya queda menos, pam, pam, eh, vamos a colocar el vaso este, aquí, por favor, vamos a guardarlo, en plan, previsión, de acuerdo, en plan, por si acaso, por si las mosquís, pam, 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 no, espérate, 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 lo que voy a hacer va a ser, espérate, y la antorcha, ah, claro, porque necesito el, el vaso este de agua, vale, pam, pam, lo que voy a hacer va a ser beber, un poquito, mmm, mmm, vale, entonces, la antorcha esta, se puede colocar aquí arriba, la antorcha esta, se puede, voy a colocarla, aquí, perfecto, así por lo menos, tengo la parte de arriba, bien iluminada, ahora, la cosa está, en que tengo que poner, los cultivos, ay, Dios mío, espérate un momento, tengo que hacer el suelo, ¿sabes? entonces, cuerdas, tengo tres, bueno, espérate, espérate, voy a hacer, ah, perfecto, no puedo hacer más, genial, no puedo hacer más cuerdas, ¿por qué? porque no tengo más madera, ni, ni hojas, ni nada, que no hay nada, que por cierto, activa la madera, no sé por qué no hay nada de madera, ah, claro, como la he cogido toda, mmm, si yo hago así, o sea, si yo, espérate, por cierto, aquí, tenemos para poder hacer, eh, ¿cómo se llama? me saldrá, me saldrá, me saldrá, me saldrá, ventanas, ¿de acuerdo? se pueden hacer ventanas, aunque también te digo, no sé si se pueden hacer o no, velas, déjamelo en los comentarios, o eso es en la versión completa, del juego, espérate, vamos a colocar, suelo, me da que eso tiene que ser, vale, tengo que colocar otro pilar, ok, vale, pues entonces, colocamos, por favor, colocamos, papapapapa, voy a colocar dos, para que quede así, en plan, o sea, está esto, aquí, vale, voy a colocar otro, para que quede más o menos simétrico, ahí, vale, entonces habría que hacer la ampliación, hacia la derecha, ¿sabes? en plan por aquí, entonces, tengo que hacer lo siguiente, pillar, el suelo, de arriba, que sería, por favor, ahí está, el suelo este, y el suelo este, entonces, supuestamente, aquí, puedo poner, más madera, se supone, no me preguntes, no soy experta, simplemente, observo, creo que, creo que el máximo son 10, ítems, así que genial, 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 vamos aquí, vamos aquí, pam, pam, se puede ampliar por aquí, de acuerdo, entonces, por aquí se podría, se podría hacer, vale, creo que ya sé cómo hacerlo, espérate, aquí, vale, y aquí ya no se puede, entonces, aquí voy a colocar, lo de las patatas, y la ventaja es, que aquí arriba, no llega el tiburón, entonces, va a ser más difícil, que nos robe, lo que hay arriba, entonces, los cultivos, los voy a traspasar, a la planta, de arriba, y la madera, la voy a guardar, en su cofre, correspondiente, porque claramente, necesitamos más, así que, a medida que vaya, pillando madera, pues lo voy a ir, guardando, habría que hacer más vasos, ahora que lo pienso, entonces, pam, 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 más que nada, porque, también necesito hacer, otra antorcha, ya, pero para eso, necesito más metal, pero bueno, de momento, nos aguantamos, de momento, más paño, con lo que tengo, que ya es bastante, con poco, yo ya me conforma, hay que conformarse, con poco, entonces, espérate, que necesito ponerme, el cu este aquí, esto aquí, me pongo esto aquí, por el tema de la comida, porque, me veo que dentro de poco, el muñeco, le toca comer, y beber, así que, como yo, por ejemplo, la vida es real, déjame un break, que voy a beber, un poquito, llevo, media hora, de vídeo, de episodio, ya ni tan mal, me está gustando, espero que a ti, también, y que te estés entreteniendo, un ratillo, espérate, con el ojo, ya está, es que tengo una tepa, quitame las cosas, de los ojos, espectacular, espectacular, habría que poner más filtros, pero de momento, con esos tres, yo creo que podemos, apañarnos, lo que sí que voy a hacer, va a ser, talar ya, la madera, o sea, la, la palmera, ¿sabes? porque así, voy, guardando, la madera, hasta todas, vamos a talar, pues eso, mi teoría, es esa, que, si la barca, o sea, cuanto más grande, sea tu hogar, y más cosas tienes, como que el tiburón, aparece menos veces, no me preguntes, ¿por qué? acabo de quitar eso, tampoco me lo preguntes, no tengo ni idea, no lo sé ni yo, porque eso no lo sé ni yo, pam, ahí está, vamos a recuperar eso, epale, ¿qué hace tiburón? ahí está, bueno, ya sé, ya sé que el muñeco, ahora mismo, se estaba muriendo, pero ya está, sobrevivió, ¿pasó algo? no pasó nada, no pasó nada, por cierto, voy a guardar los cocos, los voy a guardar, no, este no es, este no es el cofre, este es el cofre de la comida, este es el cofre de la comidita, entonces, vamos a poner los cocos, aquí, voy a plantar, otra vez, semillas, y voy a intentar hacer, otra, otra cosa de estas, para plantar, otra palmera, entonces, puedo hacer otro, otra antorcha, por favor, a poder ser, estaría muy bien, hacer otra antorcha, la verdad es que estaría bastante bien, y también estaría bastante bien, ampliar un poco esto, porque si no, ya sabes lo que puede pasar, ¿verdad? que venga el tiburón, se coma esto, y no queremos, a ver, esto va aquí, esto va aquí, necesito, vale, lo primero, habría que pensar, donde pongo la antorcha, entonces, esta está, entre los dos, las dos cosas esas, hombre, podría hacer, otra, colocarla, dos, no, aquí puedo colocar, para que quede bonito, esto, pan, ¿en serio? no puedo, perfecto, pan, pan, vale, pues nada, dirás que vas a poner, pues una especie de, como de taburete, ¿sabes? en plan, como si fuera un banco, entonces, esto lo voy a colocar, bueno, bueno, esto, ¿qué es? esto, esto, ¿qué es? a ver, espérate un momento, espérate un momento, porque esto, lo que puedo hacer, es hacer un hueco, especial, para eso, porque se supone, que, con la silla, vale, 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 creo que es, esto, y esto, ok, pues entonces, ahora, lo que voy a hacer, va a ser la silla, la silla suelta, parece ser, que no me deja sentarme, pero a lo mejor, si pongo la mesa, a lo mejor, sí, ¿sabes? a lo mejor, si me deja sentarme, voy a probar, y si no, pues nada, lo dejo en plan decorativo, y listo, no hay ningún problema, está, pilla, pilla la madera, gracias, muy amable, entonces, hago la silla, coloco esto aquí, y se supone, que esto, me tendría que dejar, espérate, pam, no, esto, pam, 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 pero claro, lo suyo, sería ponerlo, en un sitio, que no esté amontonado, ¿sabes? a ver, ahí arriba, van los cultivos, entonces, habría que hacer también, por cierto, la zona de la comida, que por cierto, voy a pillar, esto de aquí, esto de aquí, voy a hacer otra red, yo creo, pam, 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 y, perfecto, necesito también madera, cómo no, cómo no, madrita, maderita, tuturututututu, pam, ahí está, pam, pam, y, aquí, vale, entonces, ahora, esto, me debería de dejar, vale, aquí voy a hacer, los filtros, seguidos, ¿sabes? en plan, lo que dije antes, entonces, para eso necesito, hacer otro, por lo menos, tener tres, ¿sabes? aquí, pam, 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 y, coloco esto aquí, entonces, espérate un momento, espérate un momento, que el muñeco, se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo, bebida, bebida, pam, 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 come, y ahora, me bebo, el agüita, y la mesa, la coloco aquí, porque, porque ahora miraré, donde colocarla, uy, ey, ey, ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? chiquillo, 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 que me ha destrozado el barco, me lo destrozó, y dirás, ¿tu teoría es cierta? no sé, supongo, supongo que sí, pero va a ser claro, ahora, tenemos poca, poca, cosita aquí, ¿sabes? necesito, más cosas, necesito más isla, más, más, más territorio, conquistado, ¿sabes? entonces, ¡ah! amigo, ya sé dónde tengo madera, pam, 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 perfecto, entonces, colocamos, esto aquí, colocamos, esto aquí, voy a hacer otro filtro, por favor, así tengo, más, ítems, sería, esto, esto, y, ponemos, esto aquí, y ahora, la ampliación, va a ser, hasta aquí, ¿de acuerdo? todo esto, va a ser, balsa, también quiero ampliarla, hacia atrás, así que, veremos cómo hacerlo, de momento, esto es lo que hay, y nos tenemos que aguantar, entonces, las cuerdas, ¿de acuerdo? no la voy a poner ahí, claro, pero necesito hacer, otra antorcha, que la colocaría, serían, aquí hay cuatro, uno, dos, tres, cuatro, puedo hacer, que cada cuatro filtros, se ponga, como una tabla, espérate, entonces, ahí, se pone una antorcha, ¿sabes? entonces, se pone esto, aquí, aquí, perfecto, perfecto, a ver, la ampliación, vale, entonces, todo esto, y dirás, ¿cómo vas a conseguir, poner la mesa, y que no te la coma el tiburón? pues, vamos a intentar, ponerla, en medio, ¿de acuerdo? porque si no, por si acaso, ¿sabes? por si acaso, sube, sube, esto, cogemos, más ítems, más ítems, más ítems, y más ítems, por aquí, dime que puedo hacer más cuerdas, estaría muy bien, ya sé que puedo hacer más antorchas, pero de momento, la parte de la, balsa, lo que es todo esto, ya, me serviría, bastante, entonces, de momento voy a guardar esto aquí, porque no lo voy a utilizar, de momento, hasta que no lo coloque, en un sitio que digas, vale, lo voy a poner, por favor, ¿quieres pillar, los vasos? cuando quieras, pillas los vasos, no, no hay ningún problema, no hay prisa, no hay prisa, por favor, esto, y esto, perfecto, ah, claro, si no tengo agua, me estoy jugando, que te cagas, ¿qué? esto, y esto, verde, come, anda, come, muñequito, come, más te vale comer, esto, y esto, 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 necesito más, necesito más agüita, voy a intentar tener siempre agua, en el inventario, porque si no, ah, por cierto, los cultivos, los cultivitos, esto de aquí, ¿por qué me caigo? pues yo que sé, por qué se cae, yo que sé, podría poner otra rampa, y así esto no está tan estrecho, ¿sabes? a ver, me lo llevo, me lo llevo, y me lo llevo, y vuelvo a plantar esto, uno, dos, tres, y creo que ya está, no sé, entonces, sería ampliar el piso de arriba también, pero quiero, primero, asegurar la parte de abajo, que claro, si no tengo cuerdas, como quieres que amplíe, la zona esta, ¿sabes? me llevo, esto, me llevo, esto, espero que se vayan, acumulando, muchos más ítems, entonces, voy a poner aquí, la mesa, en esta zona, aquí, por aquí puedo ponerla, que podría ser, como la zona de la comida, ¿sabes? la zona de comer, entonces, puedo poner esto aquí, espero que funcione, porque la silla no funciona, ¿sabes? no me preguntes por qué, la silla, vale, la mesa la puedo colocar, puedo colocar, así mismo, al lado de, al lado de la, donde se cocina, ¿sabes? esto, esto lo puedo colocar, a ver, un momento, déjamelo ver, desde al lado, desde al lado, por favor, como estoy yo sola, voy a colocar, la silla, ahí, y encima no, me puedo sentar, ¿sabes? lo más divertido, es que esto no funciona, ¿por qué? y yo que sé, ¿por qué? no me lo preguntes, pero no funciona, ¿lo ves? ay señor, estaría muy bien, que la tela de la mesa, se pudiera aprovechar, para hacer velas, de mar, y hacer cositas chulis, ¿sabes? y navegar, pero creo que no se puede navegar, porque como está, eh, anclado al suelo, o sea, no puedes bucear, entonces el juego, interpreta, que está como el barco, encallado, en el suelo, no sé si me explico, que como está pegado, a la tierra, por llamarlo de alguna forma, el juego interpreta, que no puedes navegar, porque lo has anclado, al suelo, entonces no podemos hacer nada, entonces, ampliamos por aquí, ampliamos por aquí, y, y, voy a revisar ahora los cultivos, porque estaría bien saber, esto ha crecido ya, si ha crecido, perfecto, 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 madrita, más madera, aunque necesito, aunque lo que yo creo que, más necesito, aparte de madera, son hojas, porque si no, no puedo hacer, no, que se va el coco, que se va el coco, pía el coco, pía el coco, ya viene el coco, ay, 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 espérate, el tiburón, se lo llevó, el tiburón, el tiburón, desapareció, perfecto, a tu aviento señor, a tu aviento, pan, cocinamos el agua, por favor, que esté tal, deshidratando el muñeco, otra vez, a ver, voy a ponerme esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto, lo voy a guardar aquí, aunque la comida, la voy a cocinar toda, y mal, que no te puedas sentar, porque, molaría, la verdad, las cosas como son, pero creo que eso funciona, pero en la versión comprada, entonces, la madera, la voy a colocar, en su sitio, ¿de acuerdo? que es este coche, coge el coco, pilla el coco, perfecto, pues, acabo de talar la madera, ¿no? ah, no, no lo ha talado del todo, es verdad, es verdad, que no lo ha talado del todo, cierto, 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 es cierto eso, es totalmente cierto, tengo que tirar cosas, ¿eh? como por ejemplo, las semillas, que tengo demasiadas, ¿para qué quiero tantas? ¿para qué quiero tantas semillas de estas? pan, pan, fuera, pan, fuera, eh, tatatatatata, el gancho este, fuera, que me ocupa espacio, la caña de pescar, de momento, me la voy a guardar, o ya la he tirado, la he tirado, ¿verdad? me da que he tirado la caña de pescar, eh, sí, he tirado la caña, vamos a ver, no la necesito, no necesito esa caña de pescar, porque como tengo los cultivos, tengo comida infinita, así que, así que perfecto, mira, mira que maravilla lo de los filtros, eh, que maravilla, si me quieres dar algún consejo o algo, me lo puedes decir en la cajita de comentarios, y ya que bajas, pues dejas tu like, te suscribes, lo compartes, y todas esas cosas, ah, aquí, habría que ampliar más, hay que ampliar, ampliación, se viene ampliación, pam, luego por aquí, pam, 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 perfecto, perfecto, de momento, va cogiendo forma esto, de momento, tengo semillas de, de palmera, que me las voy a guardar, para luego, este es el cofre de la madera, así que voy a guardar, toda la madera, a ver, déjame un momento, mirar, si puedo craftear, otro cofre, de acuerdo, puedo craftearlo, entonces, este cofre, va a ser, de, vamos a colocarlo, ahí, vamos a colocarlo aquí, en este cofre, por favor, lo que voy a colocar, va a ser, la chatarra, de acuerdo, lo que sería, el, el metal, y la madera, la voy a colocar aquí, por lo menos, que todo tenga, un orden, porque si no, esto, va a ser un caos, a ver, y no queremos, que el barco este, sea caótico, queremos que sea, lo más bonito posible, y lo más organizado, también, posible, por cierto, voy a cocinar esto, que si no, luego se me va a pasar, y el muñeco, se va a deshidratar, como por ejemplo, está pasando ahora mismo, recuérdame, tener siempre, en el inventario, dos botillas de agua, de acuerdo, dos, dos vasitos de agua, recuérdamelo, en la cajita de comentarios, pónmelo, en la caja de comentarios, pon, recuerda, ponerte, agua en el inventario, en la barra de abajo, aquí, en este cuadrado, en el último, y en este, comida, y así, nos aseguramos, de que no nos falta, de nada, a ver, aquí, la madera, esto, lo coloco aquí, la palmera, por suerte, menos mal, que crecen rápido, porque si no crecieron rápido, estaría muy bien, también, porque dificulta la, la situación, pero vamos que, ahí está, maderita, necesito maderita, dime que esto ya ha crecido, perfecto, bueno, sí, ha crecido, ha crecido, ha crecido, las patatas, pam, 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 bueno, la de patatas que tengo, eh, tengo ya, un montón, un montón, y esto habría que ampliar la, la rampa esta, eh, entonces, como amplio, como amplio yo la, cosa esta, aquí abajo, se necesita, dos de metal, y tres de madera, dos de metal, y tres de madera, aquí, no, este es el cofre de la comida, dos de metal, y dos de madera, vale, pues me llevo, esto, me llevo, esto, y ahora, con el martillo este, puedo, por fin, porque no puedo, ah, porque está el cofre, a ver, un momento, a ver, puede ser porque está el cofre, y por eso no me deja, porque no me deja colocarlo, supuestamente, creo que es por el cofre, eh, me parece a mí, que sí, espérate, voy a, voy a llevarme esto, pues acaso me desaparece, lo de, lo que hay dentro del cofre, pero me lo voy a llevar, lo voy a mover de sitio, a ver si es por eso, si es por eso, si, vale, era por eso, ok, entonces ahora, se supone que, si subo por aquí, no se debería de caer, el muñeco, se supone, otra cosa es lo que pase, vale, entonces, déjame, rotar, ok, ok, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos dominado, esto, me ha salido algo aquí, eh, no me preguntes el qué, pero, me ha salido algo, me había salido algo, pan, 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 colocamos, esto, aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto también, esto va aquí, porque nos vamos a alimentar, antes de que, se muera el muñeco, que estaba moribundo, hay que hacer más de cocina, es que hay más de cocina, aunque bueno, de momento, si está bien, pero claro, cuando tenga más, más, más comida, lo que es mucho más, va a ser difícil el asunto, eh, pero bueno, no pasa nada, lo complicado, nos mola, así que, pan, 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 perfecto, ¿cuánto llevo de episodio? una hora, casi, ni tan mal, vamos a estar, un poco más, a ver, déjame que aproveche, y, amplio un poco más, la zona de abajo, porque, esto, pan, 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 esto aquí, que se había comido el tiburón, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, perfecto, perfecto, ampliemos, pero primero, pan, pan, perfecto, y, necesito, madera, o sea, lo que es madera, dime que, por favor, me llevo esto, me llevo esto, y se viene ampliación, de nuevo, así que, ponemos esto, 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 y esto, va, otra red, hay que hacer, bueno, voy a intentar hacer, una, dos, y ya está, de momento, dos, entonces, aquí va a ir una, está bien colocada, ok, aquí va a ir otra, ponemos, ah, perfecto, no tengo para hacer cuerda, genial, genial, no pasa, tres, de res, que tenemos aquí esto, mira, mira, mira la de ítems, que estoy recolectando, está flipando, normal, es que, es que, es que, ahora, en teoría, puedo hacer, más cuerdas, se supone, sí, perfecto, 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 tiburón, pues acaso, aunque ahora, voy a ir a por él, cuando se haga de día, voy a ir a por el tiburón, porque necesitamos, comida, a ver, pam, 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 y, ah, perfecto, recoge esto, antes de que se vaya a tomar viento, por favor, píllala, ahí está, entonces, señorito muñeco, necesitas, para empezar, cocinar esto de nuevo, para quedarte sin, poner el agua aquí, poner el otro agua aquí, abrir el cofre, guardar, esto, de comida, aquí, poner estos dos vasos aquí, poner esto aquí, eh, 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 voy a ir a por el tiburón, voy a ir a por el tiburón, voy a ir a por el tiburón, ven aquí, ven para allá, tuturutú, paparapá, vuelve tiburón, que te vas a enterar, te vas a enterar, pero primero, déjame alimentar, al muñeco, porque se va a morir, el cofre, de, el metal, lo voy a colocar, tutututututututu, verde, no sé dónde ponerlo, bueno, a ver, aquí se puede, entre los barrotes estos, se puede colocar, uh, sí que se puede, sí que se puede colocar esto, guay, pues entonces, coloco esto, aquí en medio, y aquí voy a colocar, lo que sería, el metal este, lo pongo aquí, esto va, a ser, aquí, se cocina, se cocina, y vamos a ampliar esto, porque, me veo yo que, madre mía, ojo piojo, ojo piojo con el tiburón, que está un poco violentillo, un poco, un poco solo, no mucho, es poco, para lo que veo, pero bueno, yo sé que voy con la lanza en mano, todo el tiempo, ¿sabes? o por lo menos, eso es lo que intento, por cierto, voy a, tratar de, no construyas, no construyas, no cometas el error ese, vete, a tomar, viento, señor tiburón, por cierto, voy a alimentar al muñeco, y luego voy a ir a por él, entonces, como esto, nos hidratamos, ahora voy a ir a por él, lo primero, déjame que, termine de, llenar el estómago del muñeco, esto, y esto, perfecto, vamos a ver, señor tiburón, usted quiere pelea, ¿verdad? bueno, pues vamos, no, no se preocupe, si usted quiere eso, ya más, voy a aprovechar el viaje, para, para ir pillando ítems, ¿sabes? entonces, pam, 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 ponemos, este vaso aquí, me llevo este agua, cocino, las patatas, por favor, cocinamos esto, abro el cofre, pongo esto aquí, pongo esto aquí, por favor, pon esto aquí, gracias, muy amable, pon el agua, aquí, gracias, muy amable, también, esto va a ir aquí, esto va a ir aquí, no, perdón, esto me lo voy a poner en el inventario, porque, esto, es lo que voy a ir cocinando, ¿sabes? porque si no, ya me dirás tú, que comemos, ponemos esto aquí, pica la nariz, le voy a pillar, el agua, y así, ya la tengo, por favor, pam, 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 ala, vamos a por el tiburón, vamos a por ese, personaje, ahí está, vamos aquí, vamos, espera aquí, tiburón, vamos, ese tiburón, ese tiburón, ese tiburón, ya está, ya está, deja, deja de dar, picazos al aire, y ahora voy a ir, por aquí, y ya de paso, pues ahora, pillaré ítems, pero primero, déjame que me libre, un poco del, tiburón, o por lo menos, le haga, que le baje la vida, de momento, por aquí, no veo ningún ítem, para pillar, ni barriles, ni nada, la ventaja, es que como tengo, los filtros esos, me salvan bastante, ¿sabes? entonces, vamos a pillar esto, por favor, por favor, píllalo, 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 espérate, que se va a morir, el muñeco, 3, 2, 1, volvemos al agua, volvemos al agua, tiburón, ven aquí, ven, vete, a tomar, viento, de una, ve, ¿de acuerdo? ahí está, perfecto, perfecto, ya tenemos carne, ya tenemos comida, uy, espérate, espérate, que se muere, espérate, que se muere el muñeco, ahí está, mientras tanto, voy a ir, cocinando, la, la cosa está, pam, 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 perfecto, guardamos, en el cofre, por favor, la comida, importante, que luego pasa lo que pasa, y no queremos, déjame ver, a ver si ha crecido esto, por cierto, voy a, hacer la ampliación, ampliemos, se viene ampliación, pam, 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 aquí, pam, 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 bueno, 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 gracias, redes, gracias, me estáis salvando, así no tengo que volver a pescar, esto es genial, esto es genial, pam, 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 y entonces, tranquilo, el barril se queda ahí atascado, sí, ¿ves? ¿Lo ves? se quedó ahí, entonces, aquí, aquí, entonces serían, tres, cuatro, serían cuatro, vale, de momento no voy a hacer ninguno más, porque si no, toda esta zona se va a quedar sin completar, no quiero, quiero completar esta zona, por lo menos, que quede todo cerradito, y creo que pronto ya podré empezar a hacer las paredes de la casa flotante, ¿de acuerdo? así que me va a venir genial, entonces, vamos a colocar, esto, por aquí, vamos a colocar, uy, por si acaso venía el tiburón, por si acaso, venía el tiburón, venía el tiburón, venía el tiburón, vamos a colocar esto, pam, 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 guardamos la madera, por favor, que luego no me quiero quedar sin, dirás, pero si tienes ahí, ¿por qué no pillas esa? porque no quiero gastarla, entonces, hago así, hago así, cocinamos, la cosa esta, por favor, nos alimentamos, y si hubiera cama para dormir, pero es que no lo hay, no se puede craftear, en el juego completo sí, pero aquí no, pero bueno, no pasa nada, mola, igualmente, cuando salga de día otra vez, de nuevo, voy a ir a por el tiburón, así que no te preocupes, porque comida, vamos a tener de sobras, ¿de acuerdo? así que creo que no pánico, entonces, vamos a hacer, pam, 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 necesito muchas, muchas cuerdas, porque si no, ya me dirás tú, cómo, hacemos la, ampliación, necesito otra, antorcha, la podría colocar aquí en medio, sabes, pero, papapapá, aquí en medio, podría colocar, ¿qué puedo poner aquí en medio? no, no, porque esto es una mesa, bueno, puedo poner otra antorcha, eso sí lo puedo hacer, puedo colocar otra antorcha, pero primero voy a craftear esto, hago otra antorcha, perfecto, necesito, necesito madera, aquí tenemos maderita, y la antorcha va a ir aquí en medio, entonces, perfecto, ahora necesito metal, ¿por qué no me lo pides todo en uno? explícamelo, está a punto de, pedirme comida, y bebida, el muñeco, así que, vamos a, a ir rápidas, a cocinar esto, pam, 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 eeeh, espérate, que acabo de acordarme, que tengo por aquí, metal, así que voy a aprovecharlo, voy a aprovechar el metal este, por favor, pam, 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 ¿por qué no? ¿por qué no me dejan? aclaro, amigo mío, vale, ok, 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 ya, que no como pánico, entonces, esta antorcha, va a ponerse, aquí en medio, ahí está, perfecto, y tenemos toda esta zona, iluminadita, pam, pam, por favor, cocínate ya rápido, la comida, por favor, pam, 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 las patatas, vamos a poner las patatas, ok, comemos, no, espérate, 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 perfecto, está agüita, madre mía, que bien sienta, un traguito de agua, espectacular, espectacular, oye, pues, está quedando, chula, eh, tenemos aquí, la zona de cocina, luego por aquí, la zona de recogida de ítems, y luego por aquí, las plantaciones, o sea que, de momento, me está gustando, no sé qué te está apareciendo a ti, déjamelo en la cajita de comentarios, a ver qué te está apareciendo, espérate, vamos a dejar, la tableta esta, de madera, vamos a dejar aquí también, el metal este, mmm, lo que voy a hacer ahora va a ser, esto ya ha crecido, sí, ha crecido, perfecto, talemos, talemos la madera, talemos la, 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 la palmerica esta, palmerita, 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 se han manido los cocos a tomar viento, se fueron a tomar viento, a tomar viento los crímenes, los crímenes, no, perdón, los, los cocos, no hay cocos, perfecto, solo he podido pillar, uno o dos, ¿ves por qué hay que ampliar la cosa esta? para que no se me vayan al mar, ¿ves por qué no aparece el tiburón? yo creo que es eso, yo creo que es la luz, lo que le ahuyenta, supongo, supongo, entonces, vamos a guardar, en el cofre de la comida los cocos, porque oye, en un caso de apuros, te salvan, un poquito, vamos a guardar, no, perdón, lo que voy a hacer va a ser más bien, va a ser craftear, además, si te fijas, el tiburón, si aparece, en caso que ataque, suele aparecer, pero en zonas oscuras, o en zonas que no están iluminadas, yo creo que el fuego, le ahuyenta, creo, ¿eh? entonces, voy a ampliar, por aquí, por aquí voy a ampliar, no, espérate, aquí, esta esquina, que me da toque, que no esté completado esto, esto así, esto así, pam, 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 además, será por madera, y hojas, ¿sabes? que tenemos un montón de, de, de minerales, materiales, llámalo como quieras, pam, 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 no lo tires, a ver, vamos a pillar, esto, por favor, pam, pam, por favor, pilla esto, gracias, muy amable, esto, y ahora voy a ir a por el tiburón, porque, ya es de día, y creo que es el momento, de ir a por el señorito tiburón, entonces, además, necesitamos más comida, ¿sabes? así que, vamos a por ello, a ver, señor tiburón, venga usted para aquí, se va usted a enterar, de los que valen peine, para que me vuelva a atacar a usted, vuelve, vuelve, tú vuelve, si no hay ningún problema, tú vuelve, 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 vuelve a enterar, te vas a enterar, mientras tanto voy pillando cosas, voy pillando cositas, espérate, sube, sube a la balsa, sube a la balsa, que igual no lo cuentas, espérate, mientras tanto, voy a, pan, pan, cocinar esto, guarda esto, por favor, guarda la comida, he dicho, gracias, esto aquí, le voy a poner el vaso de agua, al lado, eh, pss, 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 otra vez, vamos a ello, pero antes de nada, déjame que me haga un poquito de agua, pan, 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 por favor, pan, 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 perfecto, hay que hacer más cocinas, acuérdate, recuérdamelo, que tengo que hacer más cocinas de estas, porque si no, es como muy justo, ¿sabes? esto aquí, perfecto, y voy a beber agua, en la vida real, perfecto, a ver, espérate, el vasito de agua, ¿dónde está mi agua? a ver, está por aquí, se está cocinando, se está cocinando mi agua, quiero mi agua, ahí está, perfecto, mi agüita, que no falte, que no falte mi agua, me voy a ir a por el tiburón, no, vamos, que si voy a por el tiburón, me voy a por el tiburón, me voy a por el tiburón, y se va a enterar, y se va a enterar, tuturututuru, tutututu, vamos a por el tiburón, vamos a por el tiburón, tutututututututu, tutututututu, tutututututu, tututututu, perfecto, perfecto, puedo hacer la ampliación, o no puedo hacer la ampliación, a ver un momento, puedo hacer cuerdas, si puedo hacer cuerdas, ok, vale, pues hago cuerdas, y se viene, otra ampliación, en la isla, todas, pam, 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 pues todo esto, habría que poner otra antorcha aquí, eh, voy a hacer, voy a hacer pam, 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 uno, y no tengo más, así que, me tengo que montar, entonces, la otra antorcha, la puedo colocar, esta está, aquí, no, entonces, esta la puedo colocar, aquí, ¿sabes? en la misma línea, para que quede más o menos, esto, simétrico, luego, voy a pillar, madera, para poder hacer otra, otra antorcha de estas, y la voy a colocar, otra vez, de forma simétrica, más o menos, en esta línea, iría, a ver, si, en esta línea iría, ahí, más o menos, más o menos, luego habría que colocar, otra, aquí, en este lado, entonces, lo que voy a hacer, va a ser, espérate, espérate, pam, pam, y, metal, necesito más metal, necesito más metal, menos mal, menos mal, que están aquí, los cofres estos, que si no, me llevo esto, me llevo esto, voy a hacer, una, y porque no puedo hacer otra, que si no, me la haría también, entonces, esta está, en esta fila, y la voy a colocar, a, que, lo ves, el tiburón, ya pasa de largo, no sé si es por las luces, déjamelo en los comentarios, porque crees, que el tiburón, ya no ataca, tanto, o tan seguido, la barca, yo creo, yo creo, que es por las luces, las antorchas, como que les ahuyenta, está bien saber eso, las cosas como son, pam, 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 guardamos esto, hasta que lo necesitemos, me pongo estos cocos aquí, voy a cocinar, la cosa esta, la pal, no me digas, me planta la palmera, y yo pensando que sí, genial, increíble, ya decía yo, yo, porque no crece nada aquí, y es porque no había nada, perfecto, vamos avanzando, claro que sí, claro que sí, ¿ves? mira el tiburón, está, pero no está, o sea, como que ya pasa de largo, creo que es por eso, por el tema de las antorchas, como que les, les da miedo, y entonces no se acercan, estaría guay, porque así por lo menos, sabemos que es lo que les hace que huyan, que yo diría que es eso, porque miren, es que ni se acerca, es que ya ni bebía, o sea, cuánto rato hace, que nos ataca el tiburón la balsa, déjalo en los comentarios, cuánto rato, yo creo que un montón, un montón, voy a hacer, más cuerdecitas, y voy a aprovechar para, seguir ampliando esto, lo que voy a hacer va a ser, dos filtros más, entonces, uno, y dos, que irían, aquí, para que sean todos seguidos, uno, y dos, y entonces puedo ampliar, por aquí, esto, esto, y esto, y ya, cierro por aquí la balsa, termino de cerrar la balsa, e intento ampliar un poco más, la parte de arriba, y por ahí, podríamos dejar el capítulo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejar, la madera, vamos a dejar, por favor, palito, déjame ver, gracias, dejamos esto aquí, dejamos esto aquí, estaría bien plantar, otra palmera, por esta zona, ¿sabes? déjame comprobar, que se necesitaba, clavos, cuerdas, y madera, clavos, cuerda y madera, 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 cuerda y madera, cuerda y madera, pam, 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 perfecto, perfecto, y, perfecto, ahí está, cocinándose, a ver, se necesitan, clavos, ok, no tengo clavos, he pensado que sí, pero no, pensé que sí, pues voy a hacer, unos cuantos, ¿cómo se hacen? pues con, metal, entonces, pam, 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 voy a hacer unos cuantos, y así ya tengo, voy a, hacer, cuerdas, que se necesitan, bastantes, y madera, también, así que, me llevo esto, me llevo esto, espérate, mejor, yo creo que sería mejor, ir así, en línea, ¿sabes? así, pam, pam, y, pam, y, perfecto, a ver, vale, ahora faltaría hacer las cuerdas, y listo, y ya podría hacer, la antorcha, por favor, no, la antorcha no es lo que quiero hacer, quiero hacer la cosa esta, ahí está, perfecto, quiero que esté alineado, a la palmera esa, ¿sabes? entonces, quiero que esté por aquí, o sea, en esta línea, por favor, por aquí, aproximadamente, en medio de estos dos, podría ponerlo, aquí, perfecto, me sirve, y así, puedo tener, más madera, y más cositas, ¿sabes? la verdad, es que, de momento, voy bien, voy a hacer más redes, porque las voy a necesitar, pero bueno, de momento, de momento, lo que voy a hacer, va a ser, guardar lo que tengo, de momento, entonces, guardo, esto aquí, guardo, esto, aquí, estoy recogiendo, bastantes ítems, la verdad, las cosas, como son, bastantes ítems, pam, 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 o sea, me como un coco, y gano semillas, de palmera, no me pregunten, por qué, a lo mejor, las semillas de palmera, es la caca, del muñeco, a lo mejor, es la caca, del muñeco, porque es mucha casualidad, que se coma, la, la, el coco, y enseguida, pone, has ganado, semillas de palmera, yo creo que las caca, luego las planta, y de ahí, crece, una palmera, y ya está, por eso se dice, plantar un pino, ¿has visto? es que, como hilo las cosas, como hilo las historias, pam, 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 por favor, pam, pam, pilla, 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 pilla ítems, pilla cosas, pilla cosas, para ampliar, cuidado que no te coma el tiburón, cuidado que no te coma el tiburón, cuidado que no te coma el tiburón, voy a hacer cuerdas, muchas cuerdas, pam, 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 Lo que he dicho Y cuando termine de Ampliar lo que sería la balsa Pues ahí dejo el episodio ¿De acuerdo? Me faltaría Uy, pensaba que era el tiburón Ya me extrañaba a mí Todo esto Faltaría terminar de cerrarlo Y ahí Lo dejamos, ¿de acuerdo? Entonces Lo que voy a hacer va a ser dejar Esto aquí Dejaré El metal Aquí Y así por lo menos Tener los materiales ya Ordenaditos Oye, poco a poco la balsa va cogiendo forma Me está gustando Cómo está quedando Espero que a ti también Y nada, espérate, déjame Que pille Los vasitos de agua La comida Porque creo que es el momento De comer Así que Uno Dos Tres Vale Uno Dos Suficiente Bueno, sí Tres Un poco más Vale Un poquillo más Que tampoco Que tampoco pasa nada Déjame Mirar de hacer Más antorchas Claro, pero para eso necesito metal Y ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, tiburón? ¿Qué haces aquí? Hmm Estorzando mi balsa ¿Eh? ¿Pillín? ¿Eres un pillín? ¿Eres un pillín? Señorito tiburón ¿Es usted un pillo? ¿Es usted un pillo? ¿Es un pillín? ¿Es un pillín? Vamos Más maderita Más Cositas Interesantes Pillamos los cocos Por favor Que no se vayan a tomar viento Dejamos aquí La madera Importante Para que Se guarde bien ¿Dónde están los cocos? Ah No tengo idea Desaparecieron Se fueron a tomar viento Mira Aquí tienes uno Aquí no hay más Pero bueno Bueno ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cositas? Para que luego digas Que no tengo nada Pam 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 Perfecto Vamos a seguir ampliando La cosa esta Eh, 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 eh Necesito Cuerdas Muchas cuerdas Pam, 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 pam Pam, 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 pam Necesito Madera Y yo creo que puedo terminar De ampliar la balsa Eh Yo creo que sí Se puede, chicos Se puede Yes, we can Yes, we can Por aquí Vamos a ampliarla Y terminamos el capítulo Por favor Ahí está Ampliamos 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 Eh, vale Cuidado que te caes Cuidado que te caes Por aquí Falta esta fila Y listo De acuerdo Faltaría esto Aquí Aquí Y aquí Y falta Esto Queda esto Y ya Se acaba el episodio Pan, 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 pan Antes de que termine el episodio Pues Ya puedes ir dejando tu me gusta Si te está gustando Deja Eh, tu comentario Y tu suscripción Si te gusta mi contenido Y eso te lo agradecería bastante Y si lo compartes ya ni te cuento ¿Sabes? Ya Eso ya Eso sí que es para flipar ¿Sabes? Si lo compartes Bueno Es que Es que flipas Serías el rey O la reina Pan Por favor Pilla las cosas Pilla las cosas Perfecto Habría que cerrar por aquí también Porque puede venir el tiburón En un momento dado Y hacer ¿Sabes? Así que Yo cerraría por aquí también Más que nada por si acaso ¿Sabes? Más que nada por si acaso Entonces sería Pan 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 Queda todo esto Toda esta skin Y listo Necesito más madera Más maderita Menos mal Menos mal que me la guardo Aquí en el cofre Ah, perfecto No tengo más ¿Por qué? ¿Por qué soy así? De simpática Pan Pan Mira, ya verás Atención Vamos a cagar semillas de palmera ¿Ves? ¿Ves? Es que caga semillas de palmera El muñeco Su caca Son semillas Y luego las pone aquí Y crece una palmera ¿Quién no ha soñado alguna vez Con cagar semillas de palmera Plantarlo Y que crezca un árbol? Si es que Cualquiera ¿No? Cualquiera quisiera hacer eso Cualquiera quisiera hacer eso Por favor Por favor Perfecto Tala, tala Tala la maderita Vamos ¡Woo! Espera Espera que se me van los cocos a tomar viento Cuidado Ojo, piojo Bueno, eso se cae en el filtro No me importa Este se va por allí Coco, ven aquí Coco, ven aquí Y el otro El otro se fue a tomar viento Perfecto Perdí un coco Genial, ¿no? Genial Hemos perdido cocos A tomar viento los cocos Pam Pam Aquí Otra semilla Por favor Plantamos otra semillita A ver Más madera Necesito más madera Es que Necesito Más Madera Para hacer Más suelo De La balsa ¡Woo! Bueno, y también necesito muchas hojas Mira, mira Han aparecido cocos por aquí Aparecieron cocos Entonces Pam 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 Perfecto Eh, 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 eh ¿Qué haces? ¿Qué has acomido la antorcha? Perfecto Muy bien, tiburón No Es que Es que Es que Es que ¿Me puedes explicar qué hago yo ahora sin la antorcha? Bueno, no pasa nada No pasa nada Deja la puñada en el aire Hombre Deja, deja, deja la puñada Ya, suficiente Pam 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 Vamos a cocinar esto Madre mía Madre mía Me parece que no hay que ponerlo en el borde Porque si no Pasa lo que acaba de pasar Y no queremos Pam 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 Procinamos esto Perfecto Me he quedado sin la antorcha Estamos como estábamos antes Genial Bueno, pues nada Pues nada Ahora el episodio será un poquito más largo ¿Por qué? Porque tengo que recuperar ese trozo Y hacer otra antorcha Pam 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 Dale las gracias al tiburón, eh Las gracias Dáselas al tiburón Entonces Pam 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 Perfecto Vamos a ampliar Por favor Trocito por aquí Trocito por allá Trocito por aquí Trocito por allá Trocito por aquí Y ya queda menos Por fin Aleluya Vale, ahí me dejo el crafteo de la De la antorcha Para hacerme otra Porque no veas Ay Dios mío Que el tiburón se comió la antorcha Por cierto Voy a ir a los cultivos Voy a ir aquí Voy a recogerlo Por favor Recoge esto Recoge esto Recoge esto Plántalo Y recógelo O sea Lo recoges y lo plantas ¿De acuerdo? Lo recoges Y lo plantas Y obviamente Que también Lo cocino Porque si no Ya me dirás tú ¿Qué comemos? Explícamelo Explícame Pam 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 Perfecto Más cuerda Más cuerda Ah, perfecto No tengo hojas No tengo hojas Genial No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gracias a los filtros Estos que tenemos Por aquí Podemos recolectar Un montón De hojitas Y de madera Y de otras cosas Mira, 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 mira Mira esto Mira esto Increíble En algún momento En algún momento Encontraremos alguna isla O algo Pregunto ¿Alguien Tiene la curiosidad De saber Si habrá islas o no Por aquí? Yo espero Que sí, eh Esperemos todos Que sí Esperemos Queda Uno Por favor Por favor Pam Pam Ah Quedan tres trotos Ay, Dios mío Pero le voy a hacer Una Dos Tres Para que luego no me falte de nada Entonces Antorcha Está ahí Pues la voy a colocar Ahí Aparcado Perfecto Luego Colocamos otra Aquí Y de forma simétrica Para que quede esto igualado La voy a colocar Justo Ahí en frente ¿De acuerdo? Aquí Ahí en frente va a ir La otra antorcha Pero claro Para eso necesito primero Hacer Por si acaso Por si acaso Tiburón Por si acaso Por si acaso ¿Vale? Por si acaso ¿Entiendes? Por si acaso Por si acaso Pam Pam Perfecto Voy a ir a por él Ah, toma mi endo Vamos a por el tiburón A por el tiburón A por el tiburón Vaya sea Toma mi endo Perfecto Ahora ¿Qué tienes que decir Al respecto Sobre esto Tiburón? ¿Qué tienes que decir? Cuéntamelo A ver Ah No puedes decir nada Porque te he vencido ¿Eh? Señor tiburón Deja de apuñalar al aire Opre A ver Vamos a colocar esto aquí Que se cocine Por favor Cocínate Cocínate A cocinar Tuturutú Paparapá Ponemos esto aquí Ponemos Tutututututu No puedo hacer nada más Porque me he quedado sin Me he quedado sin materiales Genial Genial Pam Pam No pasa nada Tenemos estos filtros Que son la leche Flipas en colores Mira, mira Pam 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 Mira, mira Todo lo que estoy pillando Mira Flipan colores Flipan colorines Bueno, bueno Esto es una pasada ¿Eh? Mare me ve ¿Cuántas cosas? Pam 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 He dicho Gracias Muy amante Perfecto Perfecto Entonces Colocamos Pam 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 Aleluya Por fin Y entonces Ponemos esto Ahí está Perfecto Entonces Lo suyo sería Colocar Otra cosa de Palmeras Pero claro Bueno, de momento me sirve De momento Como está ahora Me sirve Déjame que tale La madera De la De las palmeras Guarde las cosas En los cofres Y Dejamos por ahí El episodio ¿De acuerdo? Que yo creo que Por hoy Hemos hecho Hemos hecho Bastantes cosas Hemos sido bastante Productivas Ahí está Espérate Vamos a plantar Semillas Barra Caca Del muñeco Ahí está Ahora recogeré Los ítems Dejamos primero Que crezcan Las Las palmeritas Primero Las palmeras Lo primero de todo ¿Sabes? Y así ya Dejo que Crezcan Las siguientes Que las talaré En el próximo Episodio Que en el siguiente Episodio Lo que intentaré Hacer Será Pues Seguir Con la planta De arriba ¿De acuerdo? O sea Aparte de seguir Ampliando la parte De abajo Esta zona Que está quedando Bastante chula O por lo menos Lo que a mí me parece Y si no Pues déjame en los comentarios Que te está apareciendo Y luego pues Pues nada Oye Pam Pam Seguiremos consiguiendo Más comida Como por ejemplo Esta del tiburón El agua Vamos a Ordenar Las cosas Mientras tanto Que se vaya Cocinando Lo que serían Las cosas De la comida Y tal Y mientras tanto Voy a ir Recogiendo Las cositas Estas Pero primero Déjame que lo guarde ¿Vale? Primero Déjame que guarde Algunas cosas Como por ejemplo La madera Que esto va Aquí Luego El hierro Va Por favor Ábrete cofre Gracias Pam 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 Perfecto Luego aquí va El cofre De la comida Que bueno En este cofre Básicamente Habría que poner Comida Y bebida Pero bueno Como de momento Esto es lo que tengo Pues esto es lo que hay ¿Sabes? Entonces Por ahora Como solo tengo esto Lo que voy a hacer Va a ser Cocinar lo que tengo aquí ¿Sabes? Y así por lo menos Me lo quito del medio Pam 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 Perfecto Perfecto Que se cocine Que la carne de De Tiburón Tarda un poco más En cocinarse Así que Pero bueno No pasa nada No pasa Res de res Vamos a recoger esto Me llevo esto Me llevo esto Oye Pues está bien Que los Filtros estos Acumulen Bastantes Ítems Porque así Por lo menos O sea Que no tenga Como un mínimo De dos o tres Ítems ¿Sabes? Que tengan un mínimo O máximo De diez Está bastante Bastante bien Eso Las cosas Como son Pam Vamos a poner Esto aquí Que los cocos Estos son los que Han caído antes Genial Guardamos la madera En su sitio Por favor Te lo pido Sería importante Que estuviera cada cosa Al seu yok Sisplau Gracias Pam 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 Perfecto Y luego Aquí la comida Que se vaya cocinando Esto Luego Esto me lo guardo aquí Esto me lo pongo aquí Esto me lo pongo aquí Esto me lo pongo aquí Y lo que voy a hacer Va a ser Atención Perfecto Y ya está Que por ahí Podríamos ir dejando El episodio Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo Directo Episodio De hoy Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chao Chao